Canal 4 Rocco TV presenta Siempre Estamos Programa financiado por el Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno Regional de Aysén ¿Cómo están ustedes? Siempre Estamos Un programa que pretende Tiene la intención de estar con ustedes Y también transmitirles nuestros cariños La base de nuestros relatos El cariño, los hechos Las personas Independientemente de quienes sean Hoy día tenemos al delegado presidencial Recientemente renunciado Pero a quien le tenemos mucho cariño Mucho afecto también Porque se dice que Esa es la relación de los seres humanos Los que nos conserva con vida todavía Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias Muchas gracias por recibirme en este programa Pero tú tienes razón Al final acá Independiente de los roles Que nos toque cumplir Somos todos parte de una comunidad Y ya nos vamos a seguir viendo Por mucho, mucho tiempo Así es que Sí, pues Las relaciones humanas son muy importantes Usted acaba de renunciar Cuénteme primero lo que siente Y luego vamos al hecho mismo Bueno, la renuncia Tuvo que ver con que Como ustedes saben El 15 de noviembre Vencía El plazo para renunciar Pensando en Si uno está disponible o no Para hacer una Una candidatura Por el partido de uno Por el Frente Amplio En mi caso Un año antes De las próximas elecciones Que son el 16 de noviembre del 2025 Tenía que tomar esa decisión Y fue pensado Conversado con mi partido Y efectivamente Yo originalmente No tenía pensado Alejarme de este rol Yo tenía intención De llegar hasta Al final del periodo Pero Considerando El escenario político Mi partido Me lo solicitó Lo conversamos Y bueno En mi caso Me autorizaron también Así es que Por eso renuncié Para estar disponible Para disputar Un cupo En las elecciones parlamentarias El próximo año Eso En términos principales Eso es así Eso es así Con varias autoridades A lo largo del país Y eso se repite también En todos los gobiernos de turno Porque Se respeta la normativa ¿No es cierto? Y Uno está Cuando está ahí Está dispuesto Así como asumió El puesto delegado También asumir Lo que el partido También le proponga Sí Uno Cuando está Cuando milita En un partido político Uno está Por el Por el colectivo Lo que significa Estar ahí Compartiendo Una visión Y un aporte Y por esa misma razón También yo llegué A este cargo Fue una propuesta Del partido Que fue Aprobado por el resto De la coalición En su minuto El año 2022 Y espero Y espero haberme Desempeñado Bien De acuerdo Justamente A los A las necesidades Y a los planteamientos Tuvimos harto Bueno Pasaron tantas cosas En estos Un poco más De dos años y medio Que sorteamos Que tuvimos que abordar Y yo me voy Bastante satisfecho Con respecto A lo realizado Sin lugar a dudas Hay cosas que Se pueden haber hecho Mejor O hay cosas que Todavía no hemos Podido concluir Y que espero Que Jorge Díaz Que es quien Está ahora En la delegación Presidencial Regional Le dé un nuevo Impulso Una mirada También Un dinamismo Distinto En su trabajo Con el gabinete Y que pueda Este resto Del gobierno Hacerlo Lo mejor posible Y no me cae De duda Que va a representar Muy bien A nuestro presidente Gabriel Boric Vamos a Vamos a hacer Un recorrido Por la región ¿Le parece? Ya Usted Tuvo que ir A todos los puntos ¿Cuál fue El punto Que usted recuerda Más Que lo remesió Que dijo Aquí sí Que hay que hacer Mucho Y que no va A alcanzar El tiempo Para hacer Todo lo que Hay que hacer Uy Miren Hay Hay hartos Desafíos Por delante Yo creo Que tenemos Bueno Hay cuatro aspectos Que son globales Que tienen que ver Con el tema Del acceso a la energía Y que sea una energía Renovable Y que Y que mejoremos El tema Del precio Que está Un problema Actual Conyuntural Y que por eso Están haciendo Harta gestión Nosotros Levantamos Este tema De la legislación De los sistemas Medianos Por ejemplo Y queremos También instalar La discusión De los sistemas Aislados La reforma A la legislación Cosa que nos Permita tener Más chances Eso es un tema Global El otro tema Es la conectividad Donde nosotros También cuando llegamos Tuvimos hartos problemas En el lado General Carrera Seguro del año 2022 Por la ausencia La barcasa El estado Los caminos Que hemos Progresado bastante En esa línea Hemos mejorado También los subsidios De transporte Aumentamos Los subsidios De una forma notable Hace poquito Estuvimos anunciando Por ejemplo La cuarta vuelta Marítima Que yo en Cisnes Y también Aumentamos La ruta Vamos a tener Rutas de cargas Peligrosas En el litoral Vamos a tener También el próximo año Ruta aérea Subvencionada A Cochrane Y Tortell Por mencionar Algunas de esas También hubo Otros subsidios Que pudimos incorporar Tenemos Todo el desafío De los buses Eléctricos Que van a llegar También Deberan iniciarse Ese proceso El próximo año Y tenerlo A fin de año Ya operativo Idealmente Sistema De transporte Regulado Eso va a significar Tener Pasajes De estudiantes Y pasajes De personas Mayores No se Estuvieron Diferenciados De los adultos Conectividad Era un tremendo Tema Entonces De ese punto De vista Yo creo Que las localidades Más aisladas Siempre son Las que a uno Más Lo convocan A hacer un trabajo Nosotros creemos Que en Guaytecas Hay un desafío Todavía Por hacer Estamos avanzando Con el tema Agua potable Con toda la reparación En la que se está Haciendo allá Tenemos estudios Tenemos una Una proyección También Para ir En instalar Ideas de proyectos Que puedan Incorporar Generación de energía Renovable Para poder También garantizar El suministro eléctrico Allá Y modernizar Ese proceso Tenemos Puerto Aguirre Que también Hay que trabajar En términos También Del manejo Del acanterillado Del tema Del residuo Ahí tuvimos Una tremenda inversión También Que se constituyó En estos años Que fue La planta Solar ¿No es cierto? Energía solar Para poder Asegurar La energía De la planta Desalinizadora En el verano Cuando hay Justamente Cases de agua Tenemos También Por delante Con avanzar Mejoramos El sistema Eléctrico Raúl Marín Balmacea Junto con El gobierno Regional Que habíamos tenido Hortos problemas Ahí la empresa De la ICER También está avanzando En hacer La red eléctrica Detendido Entonces Yo A su pregunta Yo diría Que Tenemos En las zonas Mabilás Siempre desafíos Por delante En Biojín También Tenemos desafíos Que hacer Una cosa Que yo Ya no Alcancé A ver Es que En el verano En febrero Estábamos proyectados Con instalar Por primera vez Un grupo De carabineros Que va a estar Haciendo soberanía En el Paso Marconi A mí qué Sí Eso también Lo logramos Instalar Un trabajo Importante Ahí Que hizo La delegada Provincial Marta Montiel Con carabineros Y todos los puestos Fronterizos Que también Se pusieron En prioridad A nivel nacional De mejora Tenemos Por delante También Toda la inversión Que carabineros Tiene que hacer Con los recursos Que le entregó El gobierno Regional En estaciones Modulares Para mejorar También los puestos Fronterizos En fin Hay No sé Hay harto tema En donde uno mire Hay cosas Que pudimos hacer Y cosas Que vienen Yo diría Que tal vez Lo más Lo que la gente Puede visualizar Son algunas mejoras En las mejoras Que tuvimos En el sector salud Donde se pudieron Entregar postas De salud rural Concretamente Donde instalamos El copago cero En el 2022 Donde la gente Ya no tiene que gastar Recursos Plata de su bolsillo En exámenes Y atención De especialistas La tremenda innovación Este año De la inmunización Para el virus respiratorio Sincicial Que era un anticuerpo Monoclonal Que no es una vacuna Pero que significó Que ningún niño Menos de un año Falleció En nuestra región Por el virus respiratorio Sincicial Si Yo Ustedes No sé si recuerdan Pero los años anteriores En invierno Era un tema Muy Muy No era crítico Si Donde Había que usar La UCI adulto Para poder tener A los niños hospitalizados Y muchos niños Trasladados En avionetas No es cierto En forma En forma De emergencia De urgencia Bueno Con esa inoculación Se logró esto Que es increíble Y logramos también Empezar Toda la remodelación En el hospital Para poder tener Esta unidad De cuidados intensivos Pediátricos Que van a estar En el primer semestre Del próximo año Entonces Yo me voy Con Con Actos logros Con Actos logros Que los distintos Ceremis Que los distintos servicios En el fondo Pudieron realizar Hay un apoyo También importante Que se ha hecho A nivel social De No solamente De los recursos De la delegación Con los fondos Sociales De la república Sino que también Con los otros Recursos Que los distintos servicios Han ido entregando Que han ido mejorando También condiciones De emprendimiento Y mejora de habitabilidad También Y calidad de vida En fin Tenemos harto Harto de sentirnos Orgullosos En el gobierno De lo que hemos hecho En estos años Ahí vemos Algunas imágenes Ah Ahí está Lo del aeropuerto Ahí está también La entrada En función Del resonador ¿Se acuerdan? Que costó Un buen tiempo También Ahí tenemos Una entrevista Que me hicieron Los chicos En la delegación Bueno Todo el tema El desafío Que tuvimos estos años Con la institución De educación superior También Tuvimos La crisis Por todos sabidos De la universidad Aysén La instalación Del centro de formación Técnica La instalación Del SLEP Ahí estamos Con El El búho eléctrico Que vino A la región Nuestro presidente Cuando vino En Febrero Del 2023 Son emocionantes Porque me imagino Que le evocan Ahí estamos Raúl Maríbal O sea Esos viajes A los lugares Donde realmente La presencia De la autoridad Se valora muchísimo Sí Si bien es cierto Yo tuve La oportunidad De visitar Harto territorio Territorio Que yo no conocía Por ejemplo Gala yo no conocía Ahí me Me tocó estar También ahí También Los servicios públicos Los Seremi Han tenido Un despliegue En los territorios Muy importantes Ese es el hito De los 40 años Del tratado de paz Que hicimos ahí En la capilla Que está En la frontera Ahí vemos Al obispo El padre infante De la muerte El obispo Infante de Aysén Y el obispo De Chubut Claro El de rojito Ahí volvió Con los buses Claro Disculpe Disculpe La Pero eso fue bonito Bueno Bueno Y aprovecho de decir Que también estamos Súper contentos Con los Juegos De la Araucanía Los Juegos De la Araucanía Claro que sí Que son también Un producto Podríamos decir 31 años El 31 evento No años Porque hubo Los años de pandemia No se hizo Se relacionen Con ese tratado Entonces ahí Preservamos ese espíritu De la fraternidad Con Argentina Y además Que le fue re bien Quedamos décimo En el medallero Nunca antes Visto Ay que fantástico Pero lo que más Uno como ciudadano No rescata Que aparecieron En esos tremendos buses Lleno de delegaciones Y lo curioso Que antes decían No que los buses grandes No podían entrar acá Que se yo Vimos a todo desplegado No hubo ningún problema Vimos harta delegación También de jóvenes Y que bueno Que quedar décimo No es un mal lugar Y al contrario Se hizo esa interrelación Que existe Con el lado argentino ¿No es cierto? Sí Nosotros A ver Puras cosas positivas En los Juegos de la Araucanía Y que fue un trabajo De los últimos De un año Donde los funcionarios Del IND El Instituto Nacional de Deporte Que ellos asumieron los roles Ellos se dividieron En comisiones Todos Y trabajaron Para que se lograba El objetivo Y estaban detrás Dando información Coordinando Realmente Yo creo que no No durmieron Los últimos meses Para que esto resultara bien Lo hicieron muy bien Y tuvimos muchas felicitaciones De las delegaciones Chilenas y Argentina Lo de los buses Que dices tú Es verdad Pero igual Tuvimos que leer la cartilla Porque nosotros les dijimos Los buses grandes Dos pisos No pueden circular por la ciudad Porque hay lugares Donde no pueden pasar Entonces Ustedes llegan con las delegaciones Pero en la interna Tienen que moverse Con vehículos más chicos Claro Y también lo hicieron Algunos grandes Igual circularon Por alguna zona segura Sí Sí los vimos nosotros Pero en general Yo lo que les pedía Fue simpático Claro Yo les pedía a las personas Que a algunas personas No hubo tanto reclamo En realidad Pero algunas personas Sí se molestaban Porque los buses Entorpecían Claro En realidad Los traslados Pero eso fue por un buen fin Pero eso fue por un buen fin Y el comercio El sistema de alojamiento Fue un lujo Todo funcionó muy bien La empresa que se adjudicó La licitación de alojamiento Y alimentación Pudo hacer un muy buen trabajo Con la gente de acá Tanto de Coyeque Y de Aysén Muchos empresarios De alojamiento turístico Pudieron inclusive Aumentar su capacidad Y esto demuestra Que nosotros Tenemos capacidad Entonces Para recibir Un evento Que trae a dos mil personas Eso es algo También muy positivo Nos levanta mucho Las expectativas Totalmente De hecho quedamos Con ambición Porque como Los estadios Los recintos deportivos Quedan muy bien habilitados Con estas pistas De competencia De altísimo nivel Para disminuir el impacto Unos paneles Que se llaman Como rompecabezas Más los que se yo Las mejores Los baños Los camarines Las mallas de volevo Los marcadores El electrónico Yo creo que quedaron Comprometidos Para otro evento Al tiro En los ocho años Es que esa es la cuestión Si nosotros pudimos Hacer esto Entonces ¿Por qué no pensar En que tenemos capacidad De organizar Eventos sudamericanos Eventos nacionales? Eso Y eso le hace Bien al deporte Y aparte que le hace Bien a la economía Regional Por supuesto Porque va circulando Hay mayor circulante Que se lleven Todo no importa Lo importante Que se va Hay un movimiento Y eso Y eso Sí, quedamos bien contentos Además Los chiquillos Los deportistas Como te decía Primera vez que quedamos Decimos el menallero El equipo de natación Logró una copa Segundo El equipo masculino Mejoraron las marcas Muchos de los deportistas Todas las medidas Que obtuvo la gente No solo de natación Sino que también de judo Mejoramos también El nivel de competitividad La disciplina Atletismo Que yo diría Que tiene pocos años De reactivación También mejoró Sus marcas En fin Yo creo que Ciclismo también En Magallanes También estuvo Dando la pelea Así que yo creo Que estuvimos A un muy buen nivel Y la gente está contenta Yo creo que con eso Como que Usted remató ahí Su administración Coincidió Coincidió con ese evento Por eso también Estamos contentos Y con lo otro Que estamos rematando Que ya Podríamos decir Que no es mi periodo Pero que Porque partió hoy día Es la consulta ciudadana Del cambio de usuario Claro Pero la consulta ciudadana No nace hoy día No La planificamos Claro Se está planificada Porque hay un tema Yo creo que Chile A pesar que nosotros Seamos muy críticos De nuestros corrientes Políticas y todo Tenemos que rescatar De que Unos planifican Y otros cortan La cinta Porque así no más es Pero lo grandioso De esto Que sin la planificación No hay corte de cinta Y eso Es súper importante Porque cuántas cosas Que están planificadas Se van a El corte de cinta Va a ser ahora O en un año más ¿Se fijan? Pero la idea Es que Los gobiernos Todos Pertenecen al Estado Entonces Uno ya planifica Lo otro Al fin No podríamos Decir que nadie Sabe para quién Trabaja Pues sí sabemos Para quién Trabaja Para Chile Para la gente Para la ciudadanía Aunque últimamente Nosotros criticamos Hasta el aire Otra cosa importante Usted dijo El tema De la salud De los niños También tuvo que ver Con un factor Transversal La mejora De las casas A través De las secretas De las Ceremi ¿No es cierto? Tanto de vivienda Como de Medio ambiente El tema De la calefacción El tema De los recambios De calefactores Que tampoco Usted tuvo Todas las seremías Bajo su paraguas Entonces Obviamente Uno sabe Que mejorando Ciertos factores Las cosas Las cosas También van Colaborando Con lo que es Salud Con los niños Porque ¿Se acuerda? No podíamos respirar Ni niños Ni adultos Como estaba esto Lleno de humo Un momento Que parecía Que estábamos Todos al lado Una fogata ¿Se acuerda? Sí Hace varios años atrás Yo creo que Hay cosas Hay cosas positivas Hay cosas que todavía Tenemos pendientes Para ser sinceros Total Nosotros Del punto de vista Del plan de emergencia Habitacional De la meta Que nuestro presidente Nos comprometió A nivel nacional Y nuestra región Vamos muy bien Hay una cantidad De casas importantes Que se han entregado Llevamos más del 70% De eso ya cumplido Y nosotros creemos Como vamos Hay casas en construcción Hay casas que están Por entregar Que van a iniciar En construcción también Yo creo que Vamos a tener Un nivel De cumplimiento Muy bueno Con vivienda nueva Con respecto A la alegración térmica De las casas Yo creo que Estamos al debe Este año No fue bueno No pudimos Generar tantos Tantos proyectos De ese tipo Concretarlo Nosotros esperamos Que con La gestión De los recursos Y con las empresas Que también están Muy Que ya tienen proyectos Que están listos En el fondo Y que hay que Hacer un trámite Que se puedan implementar El próximo año Poder garantizar eso Ahí la serie Está muy preocupada De que eso Que avance Como corresponde En relación A la evaluación Del plan De descontraficidad ambiental También decirles Que siempre estamos Cruzados Por los fenómenos Climáticos Sí Total Entonces Este año Hubo un aumento De los episodios críticos No de los más severos Pero sí Hubo un aumento De los episodios críticos Y eso es un poquito Preocupante Porque al final Nos dice Bueno Esto es algo cíclico O no Tiene que ver un poco Con este asunto De si están usando No se están usando Las combustiones Perdón Las estufas a pellet Y ahí tuvimos Que también Nos tocó en este periodo Sufrir la escasez Del pellet del 2022 Claro ¿No es cierto? Y que ahora Ya se está regularizado De hecho Tenemos una empresa Que ya Va a empezar en producción Si es que ya no empezó En esta fecha Y vamos a tener garantizado Pellet durante todo el año Y a un precio estable Entonces eso también Le entrega Cierta Confianza A las personas Que tienen su estufa a pellet De que van a tener El combustible Bueno De hecho Este año No hubo problemas De abastecimiento No tuvimos ningún inconveniente En el verano Y el precio también Se mantuvo bastante parejo Nosotros creemos Que así va a ser De aquí en adelante Y por lo tanto Vamos a seguir apostando eso Y también Iniciamos el proceso De evaluación Del plan de descontaminación Ambiental de Coyhaique Ah, mire Entonces ¿Eso qué significa? Que hay un trabajo Que está liderando El Cinello de Medio Ambiente En la línea De evaluar Ese plan Para que Le pongamos mejora Ahora ¿Qué mejora? Bueno Están los que ya Coincidimos Las que ya tenemos Hay Por lo pronto Por delante también Todo un tema Con la ley de biocombustibles Que se tiene que seguir Resolviendo Y habrá Normativas Municipales Con respecto al tema De la leña Todo ese asunto Que también está por delante Pero Nosotros vamos a seguir Insistiendo En el En el cambio De la calefacción Si bien es cierto Y un tema Que ha sido Bien problemático El aumento De los costos De la electricidad Este año Que todos ustedes saben Que fue inevitable Y que este gobierno Tuvo que asumir Ese rol Tan negativo Que es que Te suban la cuenta Pero Instalamos el subsidio Y vamos a la pelea Por O sea no a la pelea Sino que vamos A la conversación Con los parlamentarios Para que puedan Suplementarse Ese subsidio Y pueda abarcar A más gente Una discusión Que se está dando En el parlamento Y que Y que también Nosotros visualizamos A mediano plazo Con la discusión De la ley De sistema mediano Que eso significa También Dar posibilidades De que las empresas Puedan invertir En energía renovable Para no consumir Tanto petróleo Pero que también Eso va Debiera redundar En una En una mejora Del precio De aquí A un tiempo más Entonces Toda esa combinación De cosas Se están trabajando Y eso esperamos Que resulte Nosotros queremos Dejar eso Por lo menos Ya zanjado Del punto de vista De la legislación Y que después Venga el periodo De inversión De las empresas Que sería muy bueno En cuanto a Todas las seremías Que usted Estuvieron bajo Su mandato Siempre se observó Un trabajo en equipo ¿Está de acuerdo Con esa aseveración? Yo lo que Les decía ahora Cuando me despedía De los De los Seremis Tiene que ver Con que una de las cosas Que logramos Yo creo Fue en este tiempo Trabajar De una manera Armónica Donde las diferencias Se dialogaban Donde siempre Hicimos un esfuerzo Por Por apoyarnos Transversalmente Una de las cosas Que nos pidió Nuestro presidente Es la coordinación De los ministerios Entonces Hay un trabajo Intenso Intenso en esa línea Van a seguir Van a seguir ocurriendo Van a seguir ocurriendo Ojalá no mucho Porque el último año Tenemos que concretar Estas cosas Pero el asunto Está en que La Yo diría que sí Una de las características De este periodo Ha sido la La armonía El buen trato Entre todos Yo creo que eso Ha sido muy importante Bueno Eso se observa En quien dirige Porque nosotros Siempre lo hemos visto Usted No desenfocado O rara vez No sé cómo se enoja Porque no lo hemos visto Enojados Pero No hemos enojado a veces Pero claro Pero muy controlado Eso es lo que Entonces a veces A otros Se nota más Bueno Todos los seres humanos Somos distintos Por cierto Y nosotros también Agradecemos Independientemente De su color político Y todo lo demás Lo persona que ha sido usted Lo gente Eso se agradece Eso se agradece Porque al final del día Lo que queda Es el sello personal En cada tarea Que nos encomienda Estos gobiernos No es cierto Que vienen a colaborar Con la gente A hacer Entre comillas Mejor calidad de vida Entonces Está difícil Está difícil Pero nosotros Queremos hacerle Entrega Un texto De Puerto Aysén Origen del hombre De sus calles El nombre de sus calles Unidad de patrimonio histórico De la ilustre Municipalidad de Aysén Yo estoy un poquito lejos Pero vamos a estirar La mano Dijo Y vamos a hacer esto Eso es Ahí Disculpe la mano A un escrito En el escritorio Muchísimas gracias Bueno y muchas gracias También por sus palabras A mi En realidad Me da un poquito Pudor Cuando Me Reconocen Algunas Algunas virtudes Digamos Por llamarlas de esa manera Pero Pero lo conversamos Hace un rato Nosotros somos todos Vecinos de acá De la región De la ciudad De la comuna Y independiente De lo que a uno Les toque hacer En un periodo Sabemos que es un periodo De tiempo corto Donde nos toca cumplir El enojo En esos puestos La guitarra Es distinto A cuando la estoy mirando Cuando estoy mirando tocar Cuando estoy mirando tocar Me doy cuenta De la desafinación Que la guitarra No sé qué Que no sé cuál Pero cuando estoy tocándola Tengo que tocarla Como pueda Y como Como se me den las condiciones Entonces Y cuidado Con las vueltas De la vida Porque claro Un día eres espectador Pero el otro día Te toca cantar Y tocar la guitarra Entonces La idea es ser Ser humano No perder Esa cosa amistosa Que teníamos antaño Donde se juntaban Nuestros padres Nuestros abuelos Socialistas Comunistas Nacional Eran los mobios Antes Mi padre Era mucha honra Hernán Calvi Nacional Y lo traigo Colación Porque entre todos Conversaban Y no había No había un tema De rabietas Uno en contra otro No Ni descalificaciones Tampoco Entonces Que bueno Son rememoranzas No es cierto La poca Podría decirse Experiencia política Lo mejor que tiene uno Pero la idea Es que ojalá Se vuelva A repetir Esos cuadros No es cierto Donde Izquierda Derecha Centro Que ya son etiquetas Que están Un poquito Obsoletas Para que La calidad De la vida Humana Vaya más adelante Se pueda Intercambiar las opiniones A veces son demasiado Distintas Pero Al final Siempre se llega A un punto De acuerdo Eso es lo que nos caracteriza Le dejo los micrófonos Para que se despida Estimado Queremos que cuente Con nosotros Nosotros somos Medio de comunicación Pluralista Total Conversamos Y a todos Les deseamos El bien Porque eso Corresponde Porque en los otros planos También tiene que ir lo mismo Ok Bueno Muchas gracias Yo Yo pienso que En general En la gran mayoría De los casos Se da esa conversación De repente Hay escenarios En los cuales Hay personas Que se manifiestan De manera distinta Son más Vehemente Digamos Pero Siempre existe La posibilidad Después de Conversar También es cierto Que hay algunas cosas Que yo tengo que mejorar Es justamente Tal vez Ese aspecto De tener Un poco Ese diálogo Más fluido Con más gente Pero Uno lo intenta Lo trata de hacer Y en ese sentido Yo debo reconocer Que Tengo que agradecer A todas las personas Que durante todo este tiempo Hemos trabajado juntos Me refiero yo Desde las institucionalidades La jefatura La institucional Las institucionales públicas Los privados también Autoridades electas Que tuvieron un trato Adecuado Con 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 mi persona Pero siempre Pensando en el rol Que uno cumple Yo creo que Tenemos harto Por delante que hacer Tenemos desafíos También Que seguir cumpliendo También En este periodo Que nos falta De completar Nuestro gobierno Hay harta tarea Que el gabinete Va a seguir cumpliendo Bajo la dirección De Jorge Díaz Nuestro nuevo Delegado presidencial Regional Que yo espero Que lo Que lo hacen muy bien Sin lugar a duda Y que Bueno Muchas gracias también A los dirigentes A las personas A los vecinos Que muchas veces Me Me sugerían Hacían crítica Siempre de buena manera La gran mayoría De las veces En relación A lo que podíamos hacer Lo que no podíamos hacer Yo creo que Ahí hay un trabajo Muy potente De la comunidad Que está presente Y transversal Las diez comunes De nuestra región Y son los desafíos De nosotros Los sectores políticos Y los actores políticos De siempre tratar De estar cerca De eso Así es que Gracias a todos Por el trabajo Y por la cooperación En este tiempo También por las críticas Que nos han sido útiles Muchas veces Para mejorar Algunas decisiones Y algunos rumbos Ustedes lo vieron Lo escucharon Igual Agradecer A nosotros También como medio De comunicación La apertura Que usted tuvo Como autoridad Con este medio Y con todos los medios En realidad Se agradece mucho La forma ¿Ya? Así es que Nos vemos próximamente Un abrazo cariñoso Y ya estaremos Con más actores Y después a usted Lo tendremos igual En otra faceta ¿Verdad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exactamente Si Dios quiere Si Dios quiere Ya Un abrazo Y nos vemos próximamente Rocco TV Presentó Siempre Estamos Programa financiado Por el Fondo de Medios De Comunicación Del Gobierno Regional De Aysene Mi nombre es Juan Mancilla Propietario de Óptica e Imagen Estamos acá Orgullosos De poder presentarle Nuestra nueva tienda Casa Matriz Que está ubicada En calle Conde La esquina 21 Mayo Están Ya abiertas La totalidad Del local Esperamos Poder darle Pueden